Un juez de Jalisco emitió una nueva orden de aprehensión en contra de Héctor El Güero Palma, la emitió por homicidio calificado. El viernes recordará, Palma Salazar fue absuelto del delito de delincuencia organizada, pues la Fiscalía no presentó suficientes pruebas para imputarlo. Ese mismo día, el viernes, se habló de su posible liberación, pero no sucedió, pues le fue cumplimentada otra orden de aprehensión por el asesinato de nueve personas, ocurrido en 1993, delito por el que también fue absuelto, pues el juez argumentó que había prescrito, por lo que ayer se habló nuevamente de su posible salida. Sin embargo, hoy le fue notificada una nueva orden de aprehensión, también por homicidio, cometido contra Juan José Castillo Alonso, subdirector de Seguridad y Custodia del Penal de Puente Grande, asesinado en el año 2000. De este modo, el Güero Palma se quedará en el altiplano, mientras su defensa apela el fallo.